Hola colegas, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Domingo Devia, Ableton Certified Trainer de Buenos Aires y estoy muy emocionado en hacer esta presentación de Ableton Live 11. En este caso, lo que les vengo a mostrar es una de las características nuevas que tiene esta versión, que es la posibilidad de hacer tomas, que quiere decir grabar varias veces en un mismo canal, también llamado comping. Pero en este caso, lo que yo les vengo a contar es la posibilidad de utilizarlo de manera creativa para generar nuevas ideas, es decir, a partir de un loop crear nuevos samples. Vamos a verlo. Para eso vamos a utilizar un proyecto que tengo como ejemplo. ¿Vamos a escucharlo? Este primer canal de la batería es que voy a utilizar para hacer las variaciones utilizando comping de manera creativa. Para eso vamos a seleccionar el loop que tenemos, que es un loop que tiene cuatro compases. Vamos a darle al botón derecho y vamos a trocear una nueva pista MIDI. Vamos a crear rebanadas cada un octavo de nota y nos va a dar 32 rebanadas. Ok. Y ahí vemos que se creó un nuevo canal MIDI y tiene la siguiente configuración. Es como si fuera una escalera donde una nota va a sonar tras de otra. Y lo que va a pasar es que va a estar muy parecido al original. Escuchemos. Lo que voy a hacer ahora es utilizar lo que es el rango de velocidad para crear variaciones en algunas notas que estoy seleccionando. Puedo seleccionar con Shift de esta manera, también utilizando el seleccionador. Y voy a ir ahí y con la tecla Command en Mac o Control en PC voy a poder crear lo que es un rango de velocidad para que esas notas suenen, en este caso entre 32 y 100. Escuchemos. Lo mismo puedo hacer con otra nueva característica que tiene Ableton Live. Para eso voy a seleccionar otras notas. Con la tecla Shift apretada. Y lo que voy a hacer es cambiarle lo que dice aquí Chance. Entonces vamos a ponerle poca chance. Escuchemos. Hay poca chance que suenen. Vamos a subirle un poquito más hasta el 60 y pico por ciento, 62. Ahí está mejor. Y ahora esto mismo lo voy a grabar. Entonces lo que voy a hacer es crear un nuevo canal de audio. Lo que voy a rutear aquí es que venga del canal 2. Le voy a poner Post Effects. Así puedo apagarlo de esta manera. Le voy a poner automático. Y voy a poner para grabar. Pero voy a grabar en el Arrangement. En este caso ya tengo seleccionado un loop de cuatro compases. Cuando esto empiece a grabar, directamente se van a grabar las variaciones que va haciendo este clip. Si voy aquí, botón derecho, le voy a decir Mostrar vista de tomas. Y ahí tengo varias tomas. Esta última la voy a eliminar. Y voy a ir ahí pudiendo armar en este caso voy a seleccionar de la primer toma la primera parte. Y voy a jugar de esta manera para crear la segunda toma la segunda parte. Y voy a ir creando diferentes variaciones utilizando las tomas que ya tenía. Voy a apagar esto. Escuchemos cómo suena. Si me gustó lo puedo seleccionar botón derecho consolidar también con control J o command J en Mac y ahora ya tengo el primer sample que acabo de crear de una variación. Lo muevo con la tecla alt lo duplico y voy a poner sample número uno. Ahora puedo ir creando otras variaciones y seleccione todo la primer toma. Escuchemos a ver la segunda. vamos a cambiarle algunas partes ahí nos gusta también bueno vamos a seleccionarlo consolidar y ya tengo mi segundo sample lo voy a mover y así podría ir creando infinidad de variaciones diferentes. voy a utilizar una característica más para seguir voy a borrar todas las tomas en este caso voy a seleccionar todas eliminar también voy a borrar esto voy a mover el sample aquí y voy a crear ahora variaciones pero utilizando lo que son las macro variaciones ¿qué es esto? esto me permite hacer cambios a partir de estos parámetros por ejemplo yo pongo new me toma esta variación que ya es la primera digamos que tenía originalmente si yo voy variando esto tenemos unas variaciones voy a ponerle a new y ahí me queda la segunda variación tengo primero esta y ahora tengo esta voy a crear una nueva voy a utilizar inclusive la tecla random la original y esto mismo lo puedo grabar en tomas como hicimos anteriormente voy a setear ahí voy a poner la primera para arrancar para arrancar Y ahí creé varias tomas diferentes. Puedo ir jugando ahora con estas tomas, como hice anteriormente. Voy a agarrar la primera parte. A ver cómo queda esto. Voy a poner ahí. Voy a ponerle un poquito más de esto. Y si me gustó, la puedo consolidar como otro nuevo sample. Y ahí tengo ya el sample número 3. Para ir creando variaciones a partir del comping creativo. Ya tengo estos tres samples. Los voy a agarrar ahora. Y los voy a acomodar directamente ahí. Acordarse con el loop. Ahí. Y esto fue una forma de utilizar el comping de una manera creativa. Para poder desarrollar nuevas ideas a partir de algunos parámetros de los clips que nosotros podemos ir configurando. Mi nombre es Santiago Domingo Debia desde Buenos Aires. Y cualquier consulta o pregunta que tengan me pueden encontrar en las redes como Santo Domingo Debia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!